Es realmente importante entender que no podría haber una educación inicial sin que exista el juego. Nos lo dicen los referentes técnicos de educación inicial de la Estrategia Nacional de Cero a Siempre, pero además las diferentes teorías nos muestran la importancia que tiene para los niños y las niñas, las familias, los cuidadores y los agentes significativos entender el juego como una posibilidad de explorar, de crear, de transformar y asimismo que sean nuestras agentes educativas las que continúen cualificándose para que ofrezcan dentro de sus experiencias pedagógicas, valga la redundancia, experiencias en torno al juego. Que podamos entonces cambiarlos y lograr que este ambiente que se vive aquí en el jardín, desde donde estoy haciendo este video, puedan convertirse también en espacios permanentes de juego y en distintas experiencias que están siendo posibles gracias a que juguemos esta gran apuesta, nos está regalando cosas maravillosas para lograr que entre todos recordemos lo importante que es jugar en la primera infancia y que todos los actores que vivimos en torno a la primera infancia lo reconozcamos.